Nuevamente R.G. Miro a mi lado y te veo mi amor, que alegría que estés junto a mi Yo estaba solo y sin saber que hacer, tú llegaste trayéndome el sol Y me colgué de tu mano, y caminamos la vida Y veo que a tu lado, todo es fácil, es amor y alegría Yo quiero todo contigo, nunca me faltes Yo quiero todo contigo, eres lo que yo soñé Yo quiero todo contigo, nunca me faltes Yo quiero todo contigo, eres lo que yo soñé Música Yo estaba solo y sin saber que hacer, tú llegaste trayéndome el sol Y me colgué de tu mano, y caminamos la vida Y veo que a tu lado, todo es fácil, es amor y alegría Yo quiero todo contigo, nunca me faltes Yo quiero todo contigo, eres lo que yo soñé Yo quiero todo contigo, nunca me faltes Yo quiero todo contigo, eres lo que yo soñé Música Yo no sé por qué te quiero, solo sé que yo te espero Desde que no estás aquí Yo miraba por tus ojos, respiraba de tu boca Pero ahora te perdí Cada noche mía sin tu amor, es ver lejos la felicidad Es vivir tan solo por vivir, es perderme en la oscuridad Cada noche mía sin tu amor, es ver triste a mi corazón Es un mundo gris y mi ilusión, cada noche vida sin tu amor Música Yo no sé por qué te llamo, solo sé que yo te amo Hoy contigo, hoy contigo quiero estar Hoy mi mundo es un vacío, y en mi vida hay un hastío Tan difícil de llenar Cada noche mía sin tu amor, es ver lejos la felicidad Es vivir tan solo por vivir, es perderme en la oscuridad Cada noche mía sin tu amor, es ver triste a mi corazón Es un mundo gris y mi ilusión, cada noche vida sin tu amor Es un mundo gris y mi ilusión, cada noche vida sin tu amor No tiene sentido continuar hiriéndonos por ese camino No se salva nuestro amor, discutimos sin razón por egoísmo Y ninguno de los dos quiere admitirlo No tiene sentido, no tiene sentido Ajustarnos sin hablar, fingir que dormimos Sin poner punto final, a esta guerra que nos tiene devastado A esta guerra que no sé, como empezamos Yo decido rendirme y entregarme, sacar una bandera blanca Quiero ser como éramos antes, quiero tu boca que se apaga Quiero ser nuevamente tu amante, despertar otra vez tu ilusión Que te mueras por mí, por besarme y volvernos a ser el amor No tiene sentido, prolongar esta agonía Que conseguimos, amargándonos la vida, en esta guerra que nos tiene devastado A esta guerra que no sé, a esta guerra que no sé, como empezamos A esta guerra que no sé, a esta guerra que nos tiene devastado Me despierto con el alma hecha pedazos Me despierto sin querer decir adiós Eche el espacio para no escuchar tus pasos En silencio para no sentir tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Y prometo no olvidarme de ti No hay como olvidarme de ti Y con mucho amor Me hacía en chupar No duermo, solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Y ya no insistió en arrancarte de mis brazos No podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Y como olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perder Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Sé que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No hay como olvidarme de ti Y con mucho amor Una vez más MRG Como te gustaba Quedarte los domingos en la cama Ponerte en mi camisa De pijama Bailar al escuchar Los rollistones Como te gustaba Leer mientras que yo Con mi guitarra Alguna melodía Te inventaba Que me levantabas De buen humor Pero ahora que no estás No me quiero levantar Es que ahora no soporto Los domingos Y si salgo a caminar Está triste la ciudad Que no encuentro Ni siquiera Algún amigo No me gustan los domingos Sin tu amor La verdad es que cambiaría El calendario Me duele recordar Y saber que ya no estás No me gustan los domingos Sin tu amor Pero qué sabor Y qué estilo Como te gustaba Leer mientras que yo Con mi guitarra Alguna melodía Te inventaba Que me levantabas De buen humor Pero ahora que no estás No me quiero levantar Es que ahora no soporto Los domingos Y si salgo a caminar Está triste la ciudad Que no encuentro Ni siquiera Algún amigo No me gustan los domingos Sin tu amor La verdad es que cambiaría El calendario Me duele recordar Saber que ya no estás No me gustan los domingos Sin tu amor No me gustan los domingos Ajá y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te compré más zapatos que para un cien pies Y pestañas largas, negras y rizadas Nariz bonita, respingadita Y pa' blanquearte te pintaron hasta el alma Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Hoy tus palabras de amor la arrastro el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú esperabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Y ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita diabla antes de mí Tú no eras nada No la quiero más Y vos solo Te compré un auto que ni sabes manejar Y aparatos de esos con una manzana Yo te di joyas, ropa de victoria Y hasta el perro del tamaño de una rata Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Hoy tus palabras de amor la arrastro el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú esperabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Y ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita diabla antes de mí Tú no eras nada Y con mucho amor Aquí está este rey Fue la conciencia pura Te perdí tu amor Nada más que por salvarte Hoy me odias Y yo feliz Me arrinco no pa' llorarte Recuerdo que tendrás de mí Será horroroso Y viviré siempre golpeándote como un malvado Y si supieras bien Qué generoso Que pagaste así Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor El sol de mi vida Fui un fracasado Y en mi caída Busqué dejarte hablar Porque te quise tanto Que al rodar Para salvarte Solo supe hacerme odiar A no llorar José Olalla Cholo Hoy después de un año Otros te vi pasar Me mordí pa' no llamarte Ibas linda Como un sol Se paraba pa' mirarte Yo no sé si el que te tiene así Se lo merece Solo sé que la miseria cruel Que te ofrecí Se justifica al ver Hecha una reina Que vivirás mejor Lejos de mí Sal de mi vida Fui un fracasado Y en mi caída Busqué dejarte hablar Porque te quise tanto 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 Que al rodar Para salvarte Solo supe hacerme odiar ¡Tanto Tanto Tanto ¡Gracias por ver el video! 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 Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante Que supieras que te quiero y nada más Música Música Caer esclavo en tus ojos es mi penitencia Esa mirada dulce bajas mis defensas Tienes lo que yo quiero corriendo en tu cuerpo Fuerza de tempestad que me tiene insistiendo Y que bésame y que abrázame Imagino tantas cosas y es que me gustaste más Pa' que me quieras tú Pa' que te quieras tú Con eso vida mía es que paso soñando Pa' que me quieras tú Pa' que me quieras tú Pa' que te quieras yo Por eso vida mía es que paso soñando Mamá mía Un beso y un cariñito para el alma mía Un beso y 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 un cariñito para el alma mía No me doy por vencido en todos mis intentos Pa' que trates de esconderlos Y que trato de adivinar por qué todo esto pasa Todo me das calor y tanto fuego más Y que bésame y que abrázame Imagino tantas cosas y es que me gustaste más Pa' que me quieras tú Pa' que te quieras yo Con eso vida mía es que paso soñando Pa' que me quieras tú Pa' que te quieras yo Por eso vida mía es que paso soñando Mamá mía Un beso y un cariñito para el alma mía Mamá mía Un beso y un cariñito para el alma mía Y una vez más Subí el volumen Esto es Esto es M-E-R-G Me tiene el corazón atrapado y solo juega con mi cariño Recibo solamente las obras que ella me da cuando quiere amor Y no me puedo soltar por más que quiera Espero pueda quererme Hay un día como yo Mira que el amor puede todo Pero más puede el tiempo Si no te decides amarme Me cansaré de ti Puede que te quiera mucho Pero en la vida nada es eterno Si no cambias te lo juro Voy a partir Lejos de ti Lejos de ti Voy a partir Y vos solo No la quiero más No la quiero más Se fueron marchando los días Pero la cosa Pero la cosa si sigue igual Sabías yo te había advertido Si no me amabas te iba a dejar Donde coraje Junté El corazón Solo Me fui de ti Con el dolor Y ahora tengo un buen amor Mira que el amor puede todo Pero más puede el tiempo Si no te decides amarme Me cansaré de ti Puede que te quiera mucho Pero en la vida nada es eterno Si no cambias te lo juro Voy a partir Lejos de ti Voy a partir Mira que el amor puede todo Pero más puede todo Pero más puede el tiempo Si no te decides amarme Me cansaré de ti Puede que te quiera mucho Pero en la vida nada es eterno Si no cambias te lo juro Voy a partir Lejos de ti Voy a partir Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Con amor Con amor Con amor Es tarde a la noche, ella busca aquel vestir Después se maquilla y peina su largo pelo Y me preguntas, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso hoy Vamos a la fiesta Todos giran para ver a esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me preguntas, ¿te veo en qué? Le digo sí, estás maravillosa hoy Me siento muy bien Pues veo el amor en tus ojos hoy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Música Música Tiempo del retorno Fijo malestar Le doy La llave del auto Me ayuda a ir a la cama Entonces digo, mientras apago la luz Digo querida, estás maravillosa hoy Música Me siento muy bien Pues veo el amor en tus ojos hoy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Música 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 Música